División celular. Pero lo hacen de forma distinta. ¿Cómo lo hace la hormona? Lo hace por tu urgencia. Lo que hace la hormona es que la pared de la célula se vuelva muy permeable de forma que entra mucha cantidad de agua dentro de la célula y la célula se va hinchando. Cuando la célula tiene un tamaño demasiado grande El núcleo no puede controlar una célula tan grande El núcleo no puede controlar la célula. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ana firmaste? ¿Vale? ¿Vale? ¿Aló? Entonces la célula se divide. Cuando el núcleo no controla todo, se divide. ¿Aló? 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 ¿Qué pasa con esa división celular? Es una división celular muy artificial. Lo que hace la hormona es debilitar la pared celular para que entre esa cantidad de agua. Pero es una pared celular muy débil. Muy permeable. Claro. Y una vez que se forman las células, igual que entraba el agua en la célula para hacerse grande, el problema es que sale. Es decir, tengo un tejido que es muy muy débil y se deshidrata muchísimo. Sí, sí. 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 ¿Qué hace Sprintene? Sprintene no hace crecer la célula. Sí. 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 Lo que hace es que sea capaz que el núcleo de la célula sea capaz de acumular una forma de nitrógeno suficientes para duplicar el código genético. Es decir, el nitrógeno es suficiente como para duplicar el código genético, es decir, para hacer dos ADN exactamente iguales, automáticamente se divide. al final es mucho más seguro utilizar un producto sin hormonas que un producto con hormonas. La naturaleza es muy grande, pero aquí está muy bien. En una fruta, por ejemplo, que quieras exportar. Una fruta que tenga que viajar. Si hay una fruta que tenga que viajar. Si hay una fruta que tenga que viajar. No le aplicas hormonas. No, no. No, no. El agroxilato lo mezcla con cualquier fertilizante de potasio. El agroxilato, el agroxilato, el agroxilato. No, el agroxilato. El agroxilato es mejor, solo o mejor mezclado. No, mejor acompañado con el potasio. El agroxilato, el agroxilato. El agroxilato, el agroxilato. El agroxilato. Algoxilato. El agroxilato. Agroxilato. . . . Todo eso no se pido a la zona Lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor ¿Qué es lo que le gustaría preguntarle? No, ahora está en primer capítulo de la parte Entonces, de la primera capítulo De una vuelta El geléble Se los올�ieron en APR joven En primer capítulo el geléble En primer capítulo Lo inventé en el geléble No, lo vio ¿Qué es lo que le goinga a hacer? No, lo vio Le do you want Voy a decir Para empezar ¿Por qué le voy a usar el geléble de geléble El geléble En primer capítulo El geléble En primer capítulo El geléble El potásio es el potásio. Se hace potásio al principio. Y en marxalas de la deshidratación. Eso es uno. Después cuando hacen el tamaño Potásio agroxalato Tienen control del tamaño del fruto. Potásio fosfonaide o potásio nitrito. Le da potásio fosfonaide Fosfonaide O... O potásio nitrito. Potásio fosfonaide o potásio nitrito. O potásio que? Nitrato, nitrato Eso para engordar fruta al final. Ajá. El hadaf Tahjid Si, al final para el tamaño del fruto. Yo para el tamaño del fruto Prefiero no aplicar nitrógeno. Es decir Nitrato potásico Nitrato potásico Lo aplicaría antes Y al final podría aplicar Fosfato monopotásico Sulfato monopotásico Sulfato potásico Depende, ya va a depender de Sobre todo de la conductividad eléctrica que hay en el suelo Si tengo conductividad eléctrica alta Es decir, si tengo salinidad Algo de salinidad Mejor no aplicar sulfato potásico O en pequeñas cantidades De... De sulfato potásico Si tengo salinidad en el suelo Si hay sal en el suelo Hay sal Si Hay Vale, entonces sulfato de potasio menos cantidad Y me iría por ejemplo a fosfato monopotásico Que aporta poca cantidad de sales Poca cantidad de sales Me incrementa poco la conductividad eléctrica Si hay sal en el suelo Si hay mucho sal en la tierra Claro, porque el sulfato potásico El problema es que es un buen fertilizante Lo que pasa es que el sulfato potásico Me incrementa mucho Con poca cantidad Me aumenta la conductividad eléctrica La salinidad en el suelo Eléctrica Eléctrica En el suelo Entonces si yo tengo ya Conductividad eléctrica Tengo suelo con algo de salinidad Si le pongo sulfato de potasio La voy a incrementar demasiado Entonces el fruto El fruto no me va a engordar lo suficiente No se va a llenar bien el fruto No se va a llenar bien el fruto Vale De todas formas Si él nos envía por correo electrónico O nos hace llegar O nos hacen llegar ellos por correo electrónico Algún análisis de suelo De agua Le podemos orientar Con el tipo de fertilizantes De todas formas El problema El problema Un problema Gracias El problema Pero Mejor Esa Un problema Esa Esa